¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana tan productiva. Para mí estuve unos días enferma y de verdad que lo que más yo extrañaba era ya estar cocinando y haciendo recetas de cocina. Y hoy les traigo un video increíble que no se pueden perder. Todavía estoy un poquito ronca. Ya cumplí los días que tenía que cumplir y lo primero que hice fue levantarme y decir ¿qué voy a cocinar para toda la gente que me sigue en el canal? Pues ya lo tenemos aquí. Es un video que usted no se puede perder. ¿Qué decir? Mira qué hermoso está el día de hoy. Estoy lavando la ropa, estoy reacomodando mis plantas porque, oiga, no sé si a usted le pasa, pero cuando la mamá se enferma, hasta las plantas lo extrañan a uno. Algunas están ya muy tristes. Entonces me levanté a regarlas, a reacomodarlas y a hacer todos los quehaceres que tenía pendientes. Recuerda que ahora que fui a McAllen, les platiqué o les mostré que me había comprado, que mi compras ahí había sido una olla de cocción lenta, que la verdad está bien padre. La receta que vamos a hacer, la vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una birria de pollo, sí, en nuestra olla de cocción lenta. Usted puede utilizar todas las piezas del pollo, yo únicamente la voy a hacer con pechuga. No se preocupe, si usted no tiene una olla de cocción lenta, también la puede hacer en la estufa. En esta receta vamos a necesitar dos jitomates, un cuarto de cebolla, tres chiles guajillo, tienen muchos nombres, pero es el chile rojo larguito, un ajo, un clavo, una pimienta, dos hojitas de laurel o puede ser una de las larguitas. Voy a utilizar un poco de pimentón, no es necesario utilizarlo, si usted no tiene no pasa nada. North en polvo, una cucharada grandecita y una cucharadita pequeña de vinagre de manzana, además del pollo, agua y sal. Amigos, lo primero que vamos a hacer va a ser poner hidratar nuestros chiles, los vamos a desvenar. Si a usted le gustan las cosas picositas, pues déjele las venas, pero las semillas sí se las retiramos. Ya tengo aquí mis chiles, los corté en pedacitos chiquitos para que se hidraten más rápido. Aquí te fuego caliente. Vamos a dejarlos un ratito a que se suavicen. Vamos incorporando a la licuadora lo demás. Amigos, yo estoy utilizando porciones para tres, cuatro personas. Si usted va a hacer más, pues yo le recomendaría que por ejemplo para el pollo entero, pues sí utilice unos cinco o seis chilitos. Por el jitomate, la cebolla le voy a incorporar el ajo. Vamos a poner una cucharada de pimentón rojo. Una cucharada grande también de north. Ya mis chiles están completamente suaves, los vamos a vaciar en nuestra licuadora para licuar. Le vamos a agregar un chorrito de vinagre. Puede ser blanco, puede ser de manzana, como el mío. Y si es vinagre natural, uf, mucho más rico. Le pongo el tateo, aunque en realidad es como una cucharadita. Aquí está mi pechuga. Esto, no sé cómo se le dice. Mi abuelita le decía. Guacalito le decía a ella. Entonces, la compré con el guacalito. Aunque este no lo vamos a comer. Bueno, si a usted le gusta, comáselo. Todo es comible. Pero esto le va a dar todo el sabor a nuestra recetita. Vamos a colocar nuestro pollo. Le vamos a agregar aquí el líquido. Ok, ahora sí le vamos a agregar más agua. Recuerde que va a hervir esta receta. Necesita suficiente líquido porque es el sabor. En este momento vamos a colocar nuestras hojitas de laurel, nuestra pimienta gorda y nuestro clavo. Pues ya, ya pasaron cuatro horas y está listo. Vamos a hacer un arrocito y aquí está ya nuestra guarnición con la que vamos a acompañar esta deliciosa birria de pollo. Vea usted nada más cebollita, cilantro, yo hice rábanos porque me encantan, salsita verde. Vea nada más. Qué delicia, amigos. Amigos, muchas gracias por haber estado en este video. Por favor, si la prepara, déjenmelo ahí en los comentarios.